¿Dónde está el sueño que me diste? ¿Dónde está el mar que prometiste? Me quema el hielo de tus manos Que me arrastraste a lo más triste Que me ensuciaste y me rompiste Y aún te refugio aquí a mi lado Mírame y dime de una vez ¿Qué sientes al rozar mi piel? Dile al olvido que esta agonía se la lleva el viento ¿Por qué en tus brazos doy la vida? ¿Por qué te encuentro cuando no hay salida? ¿Por qué me encierro entre tus labios? Aunque me sangre amareces la herida Que no es culpable la rutina Que nuestro amor se apague en cada esquina Que no es hábito acariciar quizá ¿Qué debo hacer para volver atrás? No puedo amarte más Solo amarte más ¡Por qué me encierro! ¡Por qué me encierro! ¡Por qué me encierro! Gracias por ver el video.